Música Para tus mejores horas del día, la auténtica almohada mariposa cervical. Desarrollada bajo control médico para que duermas mejor. No juegues con tu salud. Exige la auténtica almohada mariposa cervical. Y pídela solo en farmacias. Butterfly pillow. No. 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 Cada vez que subes al tren Se pone en marcha una historia Lo ideal sería rodar siempre sobre seco Incluso cuando llueve Por eso Michelin con su alta tecnología Ha estudiado el problema de adherencia a suelo mojado Fíjese, las reacciones del agua son analizadas por computadora Todo ha sido calculado para evacuar hasta 25 litros por segundo Resultado, un neumático que seca la carretera Michelin Del exclusivo sonido Dome Sound System Y la nueva imagen Inbar Musk Nacen los top series Panasonic Nuevos televisores Panasonic Reproducción natural Noche de paz Noche de amor En veré Nace el sol Canta el cielo Suntido Cuétara El gusto por lo auténtico El gusto por la Navidad Cuétara La mejor hornada Una camisa de fuerza En presencia de todos ustedes Y será elevado a la altura donde vuelan las águilas Y a donde ningún gorrión osa llegar Qué calamidad ¡Más! 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 ¡Su automóvil perderá! ¡Joss en el vencedor! ¡Más! La carrera del siglo Cómicas aventuras de un par de excéntricos competidores de carreras Jack Lemmon y Tony Curtis Dirigida por Blake Edwards en 1965 Obtuvo el Oscar a los mejores efectos sonoros Y estuvo nominada para el mejor montaje Mejor sonido Y mejor canción Natalie Wood compartió el reparto La carrera del siglo Noche del martes en TVE 1